Con sus dos albohadillas de microfibra a un precio especial de la... Qué extraños truenos. ¿Cómo rayos pudiste hacer un ciclotrón tan pequeño? Vas de la escuela, te tendré una sorpresa. Escuché. ¿Quién le quitó todo a tu pueblo? Su pueblo. No espere ni un minuto más y llame a los profesionales. Casa fantasmas. Nuestro personal es...